Después de mes y medio de haber suspendido la venta de energía, Colombia oficialmente reanudó las exportaciones de electricidad a nuestro país. Este lunes 18 de noviembre lo confirmó su propio presidente Gustavo Petro. Contrario a quienes se dedicaron a lanzar campañas sobre el supuesto desastre en nuestro sistema energético, buscando especular con los precios del gas y en contra de los consumidores colombianos, anunció hoy que reiniciamos exportaciones de energía eléctrica al Ecuador. Ecuador sufre de una gran crisis energética que afecta la vida del pueblo hermano. Ayudaremos al pueblo ecuatoriano con nuestra fortaleza energética. Mientras tengamos agua, mientras tengamos energía, Ecuador puede contar con el apoyo de Colombia con toda seguridad. En entrevista para Ecuador TV, Inés Manzano, ministra encargada de energía, confirmó la entrega. En promedio son 420 megavatios hoy. Y el día de mañana, por ejemplo, tenemos un promedio de 440 megavatios. El sistema de transmisión entre ambos países tiene una capacidad de 450 megavatios y todos los días se evalúa la capacidad de compra, sumado a la posibilidad de habilitar otra línea de transmisión. Puede hacer que se habilite una línea que ellos han tenido, pero que no ha sido ahorita utilizada, que es la 138, y esa tiene una capacidad como de 150. Esta energía, sumada a la mejora de los caudales de nuestro país, permitió que los razonamientos eléctricos se reduzcan a 8 horas diarias. Por ejemplo, el caudal del río Coca supera al momento los 111 metros cúbicos por segundo, por lo que la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair mantiene una operación del 43%, es decir, estaría entregando aproximadamente 645 megavatios de sus 1.500 de capacidad. Esto ha permitido apagar todas las centrales hidroeléctricas del complejo Pautemolino con el fin de acumular agua y mejorar los niveles en el embalse de Mazara, que hasta el mediodía de este lunes mantiene una cota de 2.110.93 metros sobre el nivel del mar. Edison Saavedra, Noticias 7.